¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Entonces, sal rápido. ¡Mierda! ¡Déjame en paz, impácil! ¡No! ¡No! Yo te enseñé. ¡No, déjame en paz! ¡Yo te enseñé! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate. ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Eh, capullo! ¡Eh, capullo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, joder! ¡Eh, joder! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! Vale. Creo que ese era el último. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches. Ya sabes lo que toca. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. Ten, he encontrado esto. Gracias. 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 ¿Ves algo? Oye, tal vez podamos pasar por aquí. Gracias. 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 Venga. Venga. Encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Eli! Bien. ¡No! ¡Adelante! Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira. ¡Ah! Tanca. Han... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No creo que esos chicos estuvieran infectados. No, no.